Familias del barrio Arlenziú en el municipio de Buaco celebran con júbilo la llegada de la energía eléctrica a sus hogares y agradecen al buen gobierno sandinista por hacer realidad su sueño y que hoy sus vidas han cambiado. Estamos aquí reunidos en esta tarde dándole gracias a Dios primeramente y a nuestro presidente Daniel Ortega porque ahora sí tenemos energía, no éramos como antes que nos alumbrábamos con candil, con candela, ahora sí es un proyecto hecho realidad. Para cargar las cosas, cuando teníamos el horario pues íbamos a pedir a otro lado que nos dieran energía, ahora ya no, ahora ya tenemos energía. Lo doy gracias a toda la gente pues que hicieron posible el proyecto, gracias a Dios, que aquí estamos, que sigamos más adelante. Ahora hay más esperanza de hacer muchas cosas, porque por lo menos que tiene más recursos ya pone algún negocito y ya se va defendiendo más. Yo sé que nuestro gobierno siempre lo va a apoyar en cualquier cosita, él siempre lo apoya. Nosotros por lo menos gestionamos y él los aprueba, porque él nunca los va a dejar de menos, porque todo el tiempo él siempre ha sido, con nosotros los pobres ha sido el único que lo ha apoyado y tenemos la esperanza de que lo pueda seguir apoyando mientras que él esté en el poder. Para garantizar el acceso al suministro eléctrico en los 63 hogares atendidos, se construyó 0.95 kilómetros de red de distribución, invirtiéndose 1.285.000 córdobas. El Frente Sandinista y Liberación Nacional cumpliendo una obra más, enmarcada en el saludo de nuestro 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Y esa es la visión del Frente Sandinista, siempre con los pobres. Aquí no les estuvieron pidiendo reales ni esto, esto es una inversión grande. Pero eso no es lo que ve el Frente, ve resolver un problema que hoy se está resolviendo. Tienen el fluido eléctrico en este barrio. 329 familias han sido beneficiadas con este proyecto que es muestra de los avances en la ampliación de la cobertura eléctrica.